Para que lo sientas en tu corazón, ya estamos contigo pero las estrellas de Maricés El amor lo molenece, el amor lo molenece, junto a los dieciocho años, junto a los dieciocho años Y si es correspondido, que feliz es el amor El amor puede durarte, el amor puede durarte Mucho tiempo si uno sabe, mucho tiempo si uno sabe Cuidando lo día a día, dando amor y comprensión Ay chulita, quiéreme, quiéreme, así como te quiero yo Porque somos las estrellas de Maricés El amor lo molenece, el amor lo molenece, junto a los dieciocho años, junto a los dieciocho años Y si es correspondido, que feliz es el amor El amor puede durarte, el amor puede durarte Mucho tiempo si uno sabe, mucho tiempo si uno sabe Cuidando lo día a día, dando amor y comprensión Y nos vamos gozando Producción es la original Producción es la original Producción es la original Producción es la original